Un saludo para desearles que todos tengamos un buen inicio de semana. Ya que ahora se acerca de nuestras redes, pues, a ponerle ganas de actitud. Como brigadier general, por el cual he organizado nuestra bandera, junto con mis compañeras brigadieres, los exhorto a salir por el nuevo modo de discusión. Que siempre tengamos una semana congreso en que nos caracterizamos. Reiterando mis motivos, aquí, deslizamiento, mis deseos, de un buen inicio de semana que retiro. Gracias.